El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Oaxaca, a cargo de Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, anunció las actividades a realizar por parte de este comité. Martínez Ramírez hizo el llamado al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, para que sean corregidas las irregularidades que existen dentro del organismo, como los actos de corrupción, a fin de brindar un mejor servicio de procuración de justicia a la sociedad. El presidente del Comité del PAN destacó que la primera debilidad que atraviesa la Fiscalía del Estado es la percepción de la sociedad que tiene de ella, como un organismo cómplice de la delincuencia, mientras que la segunda debilidad que atraviesa es la carencia de recursos e investigadores. En este sentido, Guadalupe Martínez pidió al Fiscal General que presente un paquete real de necesidades donde se establezca un mayor recurso a fin de evitar la corrupción en el organismo. Pedimos al fiscal que se corrija para dar un buen servicio de procuración de justicia a la sociedad. La primera debilidad tiene que ver precisamente con esa revisión que tiene que darse del sistema, porque la percepción de la sociedad actualmente es de que es un sistema alcahuete. Más que garantista, es un sistema cómplice de la delincuencia. Y la segunda debilidad tiene que ver con la carencia de recursos a las fiscalías, a los investigadores. Muchas veces hemos recibido denuncias de familiares o conocidos, o lo leemos en los medios de comunicación, de que llega el doliente, llega el ofendido o la víctima y dicen vengo a que me hagan justicia, denunciar y les dice el policía investigador, sí pero da para la gasolina, porque no tenemos para él investigar, sí pero darnos un carro para que nos lleven, sí pero darnos estos medios, eso ya no es justicia. En su discurso destacó que la corrupción de la fiscalía radica en los bajos sueldos de los investigadores. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Rafael Ventura.